Bueno, vamos a avisarle, a decirle, a informarle a la gente de nuestra localidad. La subcomisión de bochas del Club Gordo Nuro y 30 de junio había sacado una rifa a la venta y se sorteó en la lotería de corto de la última jugada del Gordo de Navidad. No, perdón, de Año Nuevo. Así que bueno, tenemos los ganadores, los felices poseedores de los premios. El primer premio era 10.000 pesos, lo ganó el señor Hernán Pastrello de San Antonio Ritín, se ganó 10.000 pesos. El segundo premio, 5.000 pesos, lo ganó el señor Mario Jara, es de nuestra localidad. Tercer premio, Lucas Enría, 3.000 pesos. Cuarto premio, Graciela Paredes con 2.000 pesos. Y el quinto premio, Germán Caffer con 2.000. Voy a dar a conocer el primer premio, el 802, el segundo premio 2.000. Tercero, el 700, cuarto premio 901 y quinto, 274. Estos son los ganadores de la rifa que había sacado la subcomisión de bochas del Club Eduardo Luri, y el 30 de junio, el cual agradecen a todas las personas que colaboraron, ¿no es cierto?, por la compra de la boleta. Un lindo premio, Eduardo. Sí, sí, un lindo premio. Para fin de año. Es una ayuda bastante linda, así que bueno, de todas maneras me decían los muchachos de la subcomisión de bochas, que le desean a todos un feliz año nuevo.